¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz. Bienvenidos a un capítulo más de la serie Autoreflexiones. Y hoy que voy rumbo al trabajo, hoy sabadito, miren, voy tomando mi chocolatito oaxaqueño de los campeones. Quiero darles una serie de tips. Me gusta correr y quiero darles el tip de correr en frío en la calle, porque yo me considero un corredor urbano. Me gusta mucho correr en la ciudad, también me gusta correr en montaña, pero me queda más cerca correr en mis calles. Y usualmente corro a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y pues está sumamente oscuro y ahorita en tiempo de frío estoy corriendo a 2 grados, en sesión térmica 0 grados, a 8 grados, en sesión térmica 6 grados, la temperatura está bajita. Y mucha gente le sacateamos a correr en frío y correr de noche, correr a oscuridad. Pero yo he encontrado que es una buena forma correr en frío y correr en la oscuridad. Te paso varios tips. Uno es tu ropa. La ropa tiene que ser que permita que tu cuerpo respire y que conserve el calor. Eso es un punto muy importante. Te recomiendo que uses mucho este tipo de bufandas. Son tubulares, son bufandas tubulares. La marca más famosa es Buff. Esta que traigo aquí es de una marca de Guadalajara que se llama Migo. ¿Por qué? Porque vas a correr, te la vas a poner en el cuello, vas a tapar tu cuello, vas a tapar tu nariz, boca y también tus oídos, porque el principal frío entra por la cara. Entonces vas bien cubiertito como ninja y el frío te va a hacer lo mismo que el viento a Juárez. Entonces, nada. Otra cosa. Usa mallas. ¿Mallas? ¿Para qué? Para que no tengas frío en tus piernas. Aunque a veces no sentimos tanto frío en las piernas, pero a mí me gusta sentirme cómodo. Entonces esas mallas térmicas no son de compresión. Ayudan a conservar el calorcito en mis piernas y me ayuda y me gusta mucho. Antes de seguir, te doy un consejo que ojalá no hagas. No uses audífonos mientras corres en la calle. Esa es mi mejor recomendación. Yo sé que la música te motiva, yo sé que la música es padre, relajante, te da... Y pones tu power song y pum. Pero se te olvida que tenemos que ir con el 100% de nuestros sentidos alerta. Porque recuerda que compartimos la calle con carros, con bicicletas, con otros corredores y con los peatones. Entonces si vamos en nuestro mundo y un carro quiere dar vuelta, no lo vemos, no lo escuchamos y pum, accidente. Yo te recomendaría, corre libre de tus audífonos. O cómprate unos audífonos que los venden en Amazon. Que el clip no se conecta en el canal auditivo, sino se conecta en los huesos. Se pega en los huesos. Y por vibración, escuchas la música. Entonces eso te permite tener tu oidito libre. E ir escuchando tu música. Porque lo principal es escuchar los sonidos. Escuchar los sonidos. Y principalmente cuando corras de trail. Ay si nunca lleves audífonos. Utiliza el playlist que papá Dios preparó para ti. En la naturaleza. Yo creo que es el mejor playlist. Otro tip es la sudadera. Aquí te... Me gusta mucho esta sudadera. Ya le he hecho un review. Trae la tecnología Clima Warm. Es de Adidas. Me gusta porque trae un capuchón. Me lo pongo el capuchón. Me pongo el buff. Y me paso el frío por el arco del triunfo. También trae una parte para protegerte tus manos. Metes el pulgar. Aunque los dedos de afronta te quedan al intemperie. También es importante usar guantes. Si eres muy friolento como tu servilleta. Usa también guantes. Entonces eso te va a estar ayudando. Esta cosita es bien importante. Para atrás. Otra cosa que te recomiendo bastante. Usa ropa reflejante. Ayuda a los carros cuando estés corriendo de noche. Ayúdalos a que te vean. Entre más visibles podamos ser para los automovilistas. Estás mucho mejor. Le ayudaremos a que nos respeten. Tristemente falta más cultura cívica. De respeto hacia la gente que usa bicicleta. Y la gente que corremos en la calle. Entonces si los ayudamos a ser muy visibles. Eso nos va a ayudar. Si corres a oscuridad. Ya sea de madrugada o de noche. Te recomiendo mucho esto. Una linternita. Usa esta linternita. Para que te esté alumbrando. Los siguientes pasos que dan. En lo personal. Que corro de madrugada. Dos veces me he caído. Y se siente horrible. Porque vas tú muy motivado corriendo. Y de repente. Mocos. Y contra el suelo. Se siente gacho. Por la emoción. Pero también se siente gacho en tu cuerpo. Entonces yo con esto. Aparte que aviso. Que voy al frente. Me ha tocado ver. Correr con runners. Que van enfrente de mí. Otro tip. Siempre camina de lado. Pegado a tu lado derecho. Por convención. Así como van los carritos. Los carritos siempre se pegan. Del lado derecho. ¿Para qué? Para que de nuestro lado izquierdo. Pase la otra persona que viene de frente. Lo mismo aplica para los corredores. Una vez me pasó. Corriendo aquí en Aguascalientes. Exactamente de frente. Iba un runner. Eran las 5 y media de la mañana. Traía sus audífonos. Andaba pendejeando. Y casi. Chocamos. Y yo eso que lo estaba alusando. Ya nomás me quité. Ya ni le dije nada. Mejor. Yo. Hubo precaución en mí. Recuerda. Si no hay precaución en los demás. Te he perdido que haya precaución. En ti. Así como hacemos. El manejo a la defensiva. Nos también tenemos que hacer. Correr. A la defensiva. Entonces. Es otro punto importante. Otra cosa que te quiero dar. Ya para cerrar este video. Es. Tu corredor. Sé respetuoso. Respeta también. A las demás personas en la calle. Pégate a tu derecha. Nunca. En un rojo. Nunca. Rebases. Un carro. Por enfrente. Siempre hazlo. Por atrás. Porque tú nunca sabes. Cuando va a cambiar. La señalización. Va a avanzar. Y te puede atropellar. Yo siempre. Aunque estén rojos. Los carros estén parados. Yo lo rebaso por atrás. Por la cola. Por la cola. Otra cosa importante. Nunca. Pero nunca. Pero nunca. Pero nunca. Pero nunca. Intentes. Ganarle. El paso. A un carro. Tú le dices. No. Así lo gano. Hago mi sprint. No. Es preferir. Pararse. Esperar. Digo. Eso es lo que no me gusta. Antes de correr en la ciudad. Que en los rojos. Me tengo que parar. Pero. Si no puedo salir fuera. Pues. Ahí lo hago. Me espero. Pero nunca. Le intento. Ganar. A un carro. Un último consejo. Si vas a correr. En la ciudad. De noche. O de madrugada. Siempre. Compárteles. La ruta. A tus seres queridos. Diles. Por dónde vas a ir. Diles. Cuál es tu ruta. Por si tú no lo quieres. Llega a pasar algo. Te tardes. Sepan. Por dónde buscarte. Siempre. Lleva. Identificaciones. Lleva una cangurera. Lleva una. Una. Una backpack. Lleva tu hidratación. Lleva dinero. ¿Sí? ¿Para qué? Para el taxi. Si te llega a pasar algo. Es muy fácil esguinzarse corriendo en la calle. Doblarse el tobillo. O entrar a un Oxxo y comprar un agua. Hidrátate. Hidrátate. Ojo. No porque corramos de noche. Y casi no se sude. Aunque yo sudo de noche, de día, a todas horas. Pienses que no te vas a deshidratar. Un tip. Si tomas agua porque tienes sed. Lamento decirte. Ya estás deshidratado. Toma agua aunque no tengas sed. Calcula los orvos. Dale dos orbitos. Tampoco te empances de agua. Ojalá que estos pequeños tips te ayuden. Te sirvan. Y corras de noche. O corras de madrugada. En la ciudad. Hasta la próxima amigos. Esto es tu amigo. Chuy Cruz. Chuy Cruz.